Mi nombre es Dagoberto Limón y estuve como residente por varios años, cumplí mi requisito para hacerme ciudadano, desgraciadamente me negaron la ciudadanía en ese tiempo, el abogado nunca me explicó las razones por qué me negaron la ciudadanía, pasó el tiempo y después conocimos o escuchamos del abogado Solís, mi esposa me insistió que fuera para que lo miráramos, para que tomara mi caso, cuando el abogado Solís me miró mi caso, dijo que sí se podía hacer algo, inmediatamente tomó el caso en sus manos, me representó con migración y finalmente pasamos el caso, se llevó a cabo el caso y fue un éxito con él, desgraciadamente a veces nos dejamos influenciar por los comentarios de las personas, de ciertos abogados y no vamos con el lugar correcto, yo siempre he recomendado al abogado Solís para muchos casos, con muchos amigos y familiares para que vayan con él y porque a mí en lo personal me fue muy bien con él.